a quien se le ocurre pero no podemos seguir el mal ejemplo del mandatario venezolano cuando un pueblo se pronuncia en unas elecciones limpias la democracia obliga a respetar la voluntad del pueblo columna de juan gómez martínez sólo a unos despistados se les puede ocurrir que en una democracia los resultados electorales que no favorezcan al gobierno del turno se pueda repetir esos despistados son el lópez obrador lula da silva y por supuesto nuestro presidente gustavo petro la almendra de la democracia sin duda alguna son unas elecciones libres no es admisible que cuando esas elecciones no favorecen al gobierno del turno se deban repetir en la negación de la democracia es aceptar que maduro se perpetúe en el mando violando el deseo manifiesto de un pueblo en la muestra de que nuestro en mala hora presidente quiere también perpetuarse en el poder con razón yo manda igual se atreve a afirmar que lo de estos tres despistados o comprometidos con la anti democracia es una burla y dice que en un sistema democrático los resultados electorales deben ser respetados y divulgados y la propuesta de repetir las elecciones no hace sino perpetuar una crisis ya existente para los colombianos es muy preocupante que su presidente esté entre quienes piden el desconocimiento de la voluntad popular en venezuela esa actitud refleja claramente su deseo de que en colombia pueda pasar lo mismo cuando un pueblo descontento con su presidente de extrema izquierda pretenda perpetuar su política dentro de dos años si el pueblo se equivocó una vez y respetamos esa decisión de los votantes no es razón para querer perpetuarse en el poder hay que respetar la decisión del pueblo venezolano como también la del pueblo colombiano hace dos años y la del futuro ya es suficientemente claro para nosotros que un gobierno extrema no es conveniente y más bien se convierte en un factor de destrucción de la nación nos tenemos que preparar para que dentro de dos años llevemos al poder a quien tenga la fortaleza y la capacidad para reorientar el rumbo de este país y recuperar estos cuatro años perdidos que nos sirva ejemplo y experiencia el error cometido en las pasadas elecciones ya se mueven nombres de posibles candidatos ya podemos conocer sus propuestas ya vamos escogiendo al mejor y a quien reveriente una política equivocada para el desarrollo y futuro del país y de los colombianos pero no podemos seguir el mal ejemplo del mandatario venezolano cuando un pueblo se pronuncia en unas elecciones limpias la democracia obliga a respetar la voluntad del pueblo tenemos aún dos años de resignación y aceptación de una decisión equivocada así pero por la voluntad del pueblo la única solución que nos queda es que no nos volvamos a equivocar y llevemos al solio de los presidentes al mejor y a quien haya dado muestras de su capacidad para hacer un buen gobierno y enderezar el rumbo equivocado que llevamos de la mano de dios y de la voluntad de un pueblo llevaremos al mejor de los colombianos para que se corrija el error cometido en las pasadas elecciones y